¡Hola! ¡Jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí creando el mapa de SkyBlock segundo vídeo y bueno hemos avanzado un poquito y decir que ya tenemos Portal Alen por otra parte he estado probando varios tutoriales me habéis dicho también que lo de las plantas he puesto yo aquí alguna que otra planta que ahora no tengo Rosal realmente y la verdad es que no, la verdad es que por desgracia a ver, por desgracia por desgracia, pues si lo ponemos aquí se va para abajo, se hunde así que es una lástima también había un tutorial con puertas con una de de hierro por ejemplo que eso lo ponías así así también y bueno pues ahora se supone que quitabas esto quitabas la puerta y se quedaba lo mismo con otra puerta normal y corriente pero se ve que no me cago en todo lo que hable en fin no sé si esto lo visteis o no porque es que he vuelto a entrar y tal así que sí, sí, esto fue en el primer capítulo en fin, hice un Portal al Nether y la verdad es que luego la reaparición o sea cuando volví a entrar en vez de aparecer aquí aparecí allí no sé muy bien por qué pero bueno, eso no es problema ahora lo que yo quiero hacer en este día nuboso pues quiero ah, por cierto lo de la eso, lo de la grava que no hay otra forma o sea, es que es que no es que no he visto tutoriales aparte de lo que me habéis dicho y no hay otra forma para que para que lo consiga ¿vale? así que eso ya lo han corregido en Minecraft por desgracia y bueno es lo que hay por otra parte aquí tenemos un baúl que seguramente coloque y también ya de paso aquí lo que quiero es colocar nieve gente ¿para qué? para también poner lo que vendría siendo algún tronco o algo porque a ver yo quiero dar en la primera isla que es esta luego la segunda isla será esa aquí habrá otra tercera cuarta y quinta y luego a su vez cuando ya uno llegue a esta por ejemplo habrá otra allí habrá otras cuatro pero en la esquina en dirección a esta ¿vale? o sea va a ser chulísimo pero bueno el caso es que yo lo que quiero es poner esto que sea nevado ¿y por qué? bueno pues por si no lo sabéis vamos a buscarlo ¿cómo se llama tío? el mob este de fuego colega no me acuerdo ahora mismo del nombre me cago en panini vamos a poner uy si no estoy escribiendo nada vamos a poner blaze aquí está esto lo vamos a eliminar la arena de momento también el césped no el polvo tampoco esto también esto también lo he probado hasta con caña de azúcar en fin con una alfombra blanca no lo he probado hmm podremos intentarlo vale por otra parte ¿esto qué es? azulejo blanco vamos a probar ¿qué es esto? chaval la primera vez y una cama ya de paso simplemente para quitar esto porque me cago en todo lo cagable tío no me gusta no me gusta como está el día no me gusta como está el día así que venga vamos a poner aquí la cama y aquí mismo dormimos ahora tenemos un nuevo respawn pero bueno me da igual el respawn imagino que cuando yo de este este mapa lo daré y se quedará aquí ¿no? guardado imagino el respawn y si no pues duermo aquí y ya está tampoco es problema ¿no? hmm vale ahora ya mucho mejor fuera perfecto entonces tenemos aquí necesito una pala y necesito también nieve vamos a ello nieve aquí lo tenemos tenemos bolas de nieve tenemos nieve decoración tenemos bloque de nieve que eso ya es con 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 bolas de nieve lógicamente ¿no? así que guay entonces mi objetivo es poner nieve aquí la cosa es que claro que pasa si a ver la nieve esta va a desaparecer ¿no? se supone que se va a derretir ajajaja menos mal que estoy creativo vale aquí esto también se derretiría se supone mira si se puede aun tonar y todo que guapo no lo sabía yo eso en fin el caso es que yo quiero la nieve ¿por qué Pablo quiere la nieve? porque si no me equivoco con unas palas la cama sigue aquí me cago en todo unas palas tú fuera aquí la puedo poner uy aquí uy me cago en panini chaval ahí está perfecto todo blanco todo blanco esto fuera así genial todo blanco ¿por qué? pues porque así cuando uno aparezca primero que aquí habrá 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 un uy un tronco dos troncos no va a haber un árbol va a haber tronco únicamente sin más solamente eso madera sin más a tope y un cartel quizás con instrucciones o lo que sea y si no es aquí es más para acá ya veré a lo mejor aquí por ejemplo ¿y por qué dos? porque eso da ¿cuánto da de madera? vamos a verlo a ver primero esto ¿qué cojones es? ay que me caigo vale ¿esto qué es? qué cosa más rara tío bueno no lo sé fuera también vale ese lo he echado fuera de verdad perfecto entonces tenemos madera que de momento lo que voy a hacer es pillar ocho ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vale perdón lo que iba diciendo a ver yo lo que quiero son dos bloques de madera porque dos bloques de madera implican que sean ocho de madera normal ¿vale? así que eso está muy bien se llama tronco bueno eso dos troncos ¿vale? que te dan ocho de madera con ocho de madera tú puedes hacer cuatro para la mesa de crafteo y otros cuatro para hacer dos con dos con dos de madera cuatro palos ¿no? y con los otros dos de madera te da para una azada o bien una pala en el caso en el caso de una pala lo que quiero hacer ahora es lo siguiente y es coger una pala o agarrarla y entonces ahí está esto es lo que yo quería aunque ahora que lo pienso igual también se puede hacer sin pala ¿no? no, no, no se tiene que hacer con pala vale, vale perfecto pues eso con una pala se podría pillar esta esta nieve y con esta nieve pillada que no sé cuánto pondré de nieve pero lo suficiente como para por cierto creo que voy a cambiar la dificultad bueno, no es que no sé si cambio la dificultad a fácil ahí tengo una gran pregunta vale con la de esto de nieve tranquilito ¿eh? como veis bueno si vuelas vale eres un crack Pablo ¡ay! quema quema sopla bueno, da igual en fin se supone ¿dónde está el blaze este tío? ¿ha muerto o algo? ¿se ha ido para abajo? ¿se ha ido para abajo? ahí está colegui lo que yo quiero es matarlo a ver que tampoco quiero que me mate él a mí ¿vale? o sea tú ya me entiendes no, no encendies el árbol please vale ya no tengo más me cago en nieve nieve a ver vamos a pillar más claro es que igual no es suficiente mi objetivo bueno da igual con creativo también lo puedo hacer ¿no? ¿dónde estás? me estás incendiando todo tío que poca vergüenza bueno esto lo tenía que quitar esto lo tenía que quitar así que en parte me viene hasta bien el que se queme ¿dónde está el blaze este de los cojones? ¿y el blaze tío? vamos a sacar otro ¿vale? blaze ahí está vale mmm ponemos esto así esto así luego vara de blaze y polvo de blaze en fin ya veremos eso la cosa es que vamos a ponerlo por aquí uno dos tres a ver que tampoco quiero que te caigas cuatro cinco seis siete siete vale de siete tortazos nos lo cargamos ¿vale? así que eso está guay además me da una una barrita uno dos tres cuatro cinco seis seis siete sí unos siete prácticamente lo que no sé es porque en la anterior no me lo cargué vale vamos a hacer otra cosa y es cambiarme ahora vale si fallo todo vale me lo cargo me lo cargo guay 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 sí señor mola bien pues mi objetivo es ese gente mi objetivo es que la peña pueda hacerse una pala porque va a haber un blaze cercano ¿dónde? ah pues no lo sé obviamente aquí esto es muy chico para que haya un blaze también y además sería un poco incordio porque te podría quemar los troncos y todo el rollo así que no mola por otra parte habrá que hacerse un pico también digo yo ¿no? para picar y eso también es verdad que con que con esta tierra tú la puedes en primer lugar picar con la mano y todo el rollo y ya luego pues irte hacia la zona superior ¿no? donde habría a lo mejor quizás más madera bueno tendría que haber ¿no? quizás árboles o lo que sea además el que haya árboles en una isla y en las otras no indica que ese sería el primer punto de partida ya que bueno sería casi obligatorio para crearse un pico para crearse un hacha para crearse lo que sea pues madera ¿no? así que sería sumamente importante vale yo creo que más o menos se entiende yo creo que molaría uno dos bueno aquí habrá unos cuantos esto simplemente se calcula de forma rapiduti por cierto estamos en creativo ahí está y yo lo veo bien yo lo veo bien o sea para empezar tendríamos aquí madera esto quizás hasta lo lo quitaría el barril que no me salía me salía baúl todo el rato el barril lo quitaría quizás y ya pondría barriles escondidos en las otras cuatro islas bien esta cama la he tenido que hacer para dormir el caso es que eso en primer lugar esto tendría nieve y con esa nieve y dos de dos de madera con esos dos de madera que podríamos poner en vez de aquí de una forma un poquito más cuca vale yo que sé aquí y aquí donde podríamos poner un cartelito y otro cartelito vale yo que sé y todo lo demás pues todo lo demás nieve vale y yo creo que eso molaría hay suficiente nieve como para cargarse al blaze completamente eso sí ojo suficiente una dos tres a ver tres cuatro y por aquí cuánto hay aquí también podría haber y habría cuatro también y cinco no vale perfecto veintitrés no de nieve podríamos decir que hay estupendo pues con veinte y pico de nieve te deberías cargar al blaze aunque falles mucho ya que con darle algo menos de la mitad ya es suficiente así que con todo esto cubierto de nieve ya lo demás no es más que suficiente como para cargarse al blaze eso sí para pillar la nieve tienes que hacerlo con una pala y para hacerlo con una pala primero tienes que craftearle para craftearla tienes que hacerte una mesa de crafteo y la mesa de crafteo cuesta cuatro de madera que sería este bloquecito y los otros cuatro de madera te dan para uno dos palos y los otros dos bloques de madera que te sobran te dan justo para una espada o o o mejor aún para una pala y ya está y así sería mucho más fácil porque si podríamos poner un blaze ahí o algo ahí en esa lo que pasa es que si pongo un blaze lo que pasa es que si pongo un blaze ahí por ejemplo es que ahí es que no sé dónde colocar el blaze gente porque si ahí va a haber árboles y coloco un blaze ahí obviamente va a quemar los árboles por lo tanto no tiene nada de gracia por otra parte si lo pongo en otra isla un poquito más alta podría ser más interesante o incluso más baja yo que sé podrían estar a distinto nivel por ejemplo esa a esa altura con árboles otra aquí más o menos la misma altura y luego esta de aquí y esta de aquí un poquito más bajas con dos blaze en vez de uno en cada lado lo cual ya empezaríamos con dificultad ya sería bastante interesante eso sí lo primero que tendrías que hacer sería romper los bloques y hundirte en la tierra porque jeje porque si no se va a complicar eso sí claro aquí tenemos lo que viene siendo piedra así que eso es otra complicación más y luego aquí ¿qué más tenemos? vale aquí tenemos esto cubierto vale lo que sí que vamos a poner aquí podría ser no lo voy a poner todo de tierra amigos lo voy a poner todo de tierra gente esto ya lo podemos quitar esto lo voy a dejar y esto también lo voy a quitar vale voy a poner todo esto de tierra la primera parte la primera isla el primer islote inicial va a ser lava la tierra vale lava he dicho jeje va a ser tierra todo tierra todo tierra vámonos vámonos y perfecto como me encantaría poner esto arena o algo para cuando alguien picara que se cayera todo pero en fin no se puede hacer vale no se puede hacer bien perfecto perfecto perfectito vale aquí podríamos poner algún secretillo o algo podríamos ponerlo en una especie de esquina por ejemplo justo aquí un barril o incluso más más abajo justo ahí justo aquí un barril o algo bien o incluso un diamante tío podríamos poner aquí un diamante porque claro picar aquí un diamante bueno tampoco es tan complicado la verdad luego por otra parte vamos a colocar más telarañas es lo que a mí me interesaría colocar unas cuantas telarañas más en todo esto una cosita así vale pero completamente vale y ya estaría más o menos sería todo esto de telarañas ¿por qué Pablo? bueno yo que sé tío por si alguien se cae que vea la muerte que se caiga lentamente ¿no? ya me entendéis vale por otra parte esto ya lo podríamos cerrar podríamos poner esto y aquí sería pues eso 20 y algo tendría que tener buena puntería o paciencia para disparar algún blaze que esté ahí vale así que bueno esto lo podemos también quitar gente otra cosa que se me está ocurriendo para jorobar un poquito más el principio sería poner en vez de troncos de madera que no haya troncos de madera directamente y que en el interior vale aquí en el interior haya simplemente madera o sea lo cual jorobaría un poquito más el tema de porque ya sabéis que es bastante lento el pillar el talar este bloquecito ¿no? así que si podríamos poner eso si ¿cuánto necesitaría? pues necesitaría 8 de madera vale 8 de madera bien 8 de madera por ejemplo podría ser esto prácticamente 1 2 3 4 5 6 7 8 vale esto sería 8 de madera bien algo más a ver lo normal es que el jugador con 2 blaze a cada lado pues empieza a enterrarse ¿no? para que no sufra daño y todo el rollo lo que no sé es si el blaze podrá levitar imagino que sí ¿no? podrá pasar un blaze estando aquí y llegar hasta aquí bueno de todas formas para eso está el jugador para enterrarse con tierra ¿no? así que que cada uno se apañe como pueda hay que ser un poquito habilidoso ¿no? y así le da un poquito de juego al principio y si mueres pues tampoco pasa nada porque es el principio ¿no? siempre puedes reiniciar bien como hemos dicho 8 de madera para que justamente te puedas hacer o una espada a lo mejor el típico usuario aunque tenga aquí nieve le da exactamente igual que por cierto podríamos poner más al lado nieve lo cual también tiene que darse prisa en hacer las cosas porque esto daría más nieve o no no lo sé da igual el caso es que se tendría que dar prisa porque quizás con los blaze la nieve se elimina así que hey tienes que tener un poquito de ojo ¿no? así que eso está guay además rellenaría también la parte esta inferior que tampoco pasaría mucho así que voy a hacerlo vale ahora mismo ya está rellenadito e incluso pondría aquí ¿por qué no? un bloque entero de nieve que este bueno pues yo creo que sería fácil de quitar ¿no? sí bastante fácil me gustaría poner incluso algo más chungo de quitar la verdad podríamos poner grava podríamos poner un barril podríamos ¿qué podríamos poner ahí? una mena de hierro una un carbón podríamos poner un de esto de carbón también podríamos poner un de esto de carbón a ver vamos a poner creativo de nuevo voy a pensar que podemos poner aquí porque a ver los ocho bloques ya están y no quiero poner un noveno porque si pongo un noveno el nota se puede hacer una espada y además una pala y no me interesa eso me interesa que solamente tenga la opción de o te haces una pala o te haces una espada pero ambas cosas no así que esa opción me gusta muchísimo bueno por otra parte haríamos la otra pequeña isla aquí en esta parte donde quizás empezaría a la misma altura que esta pero subiendo hacia arriba así que bueno subiendo hacia arriba no va a subir hacia abajo ¿no Pablo? así que ¿de qué podríamos hacer esto? a ver ¿cuáles son los sí los más comunes podríamos decir que es la la roca ¿no? por ejemplo así que vamos a pillar roca o más que nada piedra así lo podemos realizar entonces tendríamos una distancia eso es otra la distancia gente la distancia es bastante clave aquí hay unos 13 o por ahí de distancia que eso es bastante clave amigos eso es bastante bastante clave pero bueno yo creo que lo voy a hacer a ojo yo creo que lo voy a hacer a ojo y ya está tío vale a ver no la quiero tan arriba como esa más o menos por la mitad yo creo que una cosa así estaría bien vamos a hacer aquí una especie de suelo así a priori y ya veremos si le damos un poquito más de altura o no vale ya lo veremos también bueno sí más o menos haremos esto vale de momento he estado haciendo esto para ver cuál es el centro porque todo va a ser siempre impar vale siempre va a haber el número de bloques impar para supongamos que si hay una entrada pues sería una puerta vale podríamos poner aquí lo dicho una puerta y que esto sea una especie de torres torres infernales que no solo la podríamos poner de este color de tierra perdón de piedra sino también del de esto de nether que tampoco me hace mucha gracia pero bueno la cosa es que esto de momento está para que la peña no pique está simplemente de postureo simplemente para que el jugador pues tenga que moverse de un sitio a otro eso sí si se tiene que mover hacia allí y luego hacia allí necesitamos bloques suficientes además de aquí a lo mejor poner una especie de recompensa otorgando bloques por ejemplo aquí en este en esta zona bueno pues eso lo que uy lo que iba diciendo que creo yo que molaría hacer aquí una especie de torre vale podríamos poner esto más o menos así y bueno eso facilitaría un poquito podríamos poner incluso escalas escaleras ya sabéis escaleras de manos que también se llaman escalas si no me equivoco o al menos así las llamo yo y lo dicho podríamos poner aquí unas escalas y tan tranquilamente subir muy bien y ahí exactamente simétrico vale simétrico si si simétrico por otra parte no sé a lo mejor podríamos hacer una especie de estructura una especie de estructura que en vez de que haya cuatro norte este oeste y también sur que no haya sur que solamente haya tres islas y que estas tres luego haya dos ahí y ahí luego otras tres no sé así tampoco tendríamos tanta no tanto que explorar quizás porque si no sería como demasiado creo pienso yo pero bueno eso ya lo podremos ir viendo conforme hacemos diferentes zonas como digo aquí el objetivo es que en primer lugar pues pilles una pala que consigas pillar el suficiente la suficiente nieve y que luego pues tú hagas un caminito con los pocos recursos que tienes que sería bueno pues todo esto de aquí que es que aquí ya no es que aquí ya no se puede tener más nada es que eso es lamentable es que la altitud de esta zona es bastante bastante baja y eso es una putada podríamos ensanchar la base para que así para otorgar así unas cuantas filas más eso también lo podíamos hacer y un poquito más de profundidad porque imagínate que yo soy el jugador vale si yo soy el jugador es que aquí se termina mi mundo y si tenemos ahí blaze es que me van a dar perfectamente porque además yo aquí tendría ¿cuánto? tendría yo aquí nueve de tierra más este diez diez de tierra y además seguramente habría perdido este lo habría perdido porque se habría perdido por lo tanto diez no o sea si diez menos uno pues tendría nueve al final ¿no? intuyo bueno creo que tendría nueve y con esos nueve ¿qué puedo hacer? pues yo que sé uno dos a ver colegui uno dos tres cuatro y claro aquí ya se complica un poco esto lo podríamos quitar cuatro cinco seis siete ocho y nueve ¿vale? todavía quedaría aquí un poquito agujero pero bueno esto se quitaría aquí esto no lo puedo quitar porque si no me mato pero eso ya lo sabe el jugador así que puedo ir quitando estos de aquí ¿vale? y rellenando ¿vale? eso me gusta eso lo ves me gusta así que jugadores avispados para eso es este mapa amigos para que piensen soluciones obviamente las tengo que pensar yo también antes porque si no imagínate ¿no? imagínate vale colocamos esto por aquí y esto por acá y aquí pues ya simplemente colocamos uno de tierra uno de tierra y lo demás también ok ok vale una vez hecho eso pues lo dicho ¿no? ponemos esto así este fuera ahí este por aquí este por aquí este por aquí este por aquí y no sé si por aquí abajo está todo ¿no? vale guay me gusta me gusta me gusta yo creo que el jugador el mismo podría pillar la suficiente tierra luego pillar sí, sí yo creo que sí yo creo que se puede ¿cuántos bloques son necesarios? por cierto vamos a poner esto que sea una cosa un poquito más baja vamos a poner que sea así y yo creo que ya estaría bien incluso más baja por si las moscas ¿qué moscas? pues no lo sé pero bueno yo creo que una cosita así estaría bastante bien ¿no? hmm aquí podríamos poner cristal por ejemplo para que eso sea transparente y pudieran ver ¿no? y tampoco molestar tanto cristal ¿vale? podríamos poner un cristal así un poquito más no sé de un teñido por ejemplo ¿esto qué cojones es? cristal de ley bueno no me interesa de momento ponemos esto esto lo voy a quitar ya y colocamos este azulito ahí está sí señor más o menos una cosa así e incluso ¿qué cojones? para que haya un poquito más de podemos poner también escaleras a ver escaleras aquí está vamos a cambiarlo por esto por ejemplo y a ver ah amigo puedo ponerlo en el cristal perfecto eso está muy pero que muy bien ¿vale? como digo puede ser esto transparente además de forma así azulita que mola y bueno pues ya estaría ahora rellenamos todo esto de cristal yo creo que queda más o menos guapo ¿no? la verdad el tema este del cristal así teñido en azul y eso yo creo que mola porque es como una especie de zona muy fría en plan estilo nieve la cual la nieve por cierto no se va lo cual eso me gusta porque a ver cuando alguien se descargue el mapa yo espero que tenga la nieve si no tiene la nieve me va a jorobar bastante la verdad pero bueno si no tiene la nieve pues mira tendré que crear a lo mejor aquí una especie de baúl en esta parte central y ya está ¿no? pero lo dicho o sea me interesaría a mí personalmente que tuviera nieve vale bueno ya lo haremos eso mejor vale la cosa es que aquí estaría nuestro amigo el blaze nuestro amigo el blaze que por cierto para abrir esta puerta obviamente vamos a colocar aquí un poquito más ahí está yo creo que con esto es más que suficiente y ponemos por ejemplo este de oro ¿no? y entonces esto ya pum se abriría y ya pudiendo entrar y el blaze por cierto no podría no podría bajar vale no podría bajar para nada o si no lo sé yo voy a poner aquí una trampilla que es lo que a mí me interesaría así que vamos a buscar trampilla trampilla estos son todos los modelos de trampilla que hay que guapo trampilla de hierro por ejemplo ¿por qué no? vale ¿cómo la coloco aquí? ¡ay! que gracioso tendría que colocarla así ¿no? así también se puede subir imagino ¿no? no hay ningún problema así además tienes esta parte para pararte y luego esto vale ok la cosa es que esto esta trampilla obviamente no funciona bien necesitaría otra trampilla un poquito mejor podríamos poner una así de este estilo yo que sé por ejemplo no sé me da igual esta mismo y la vamos a colocar así para que se abra amigo mío no se abre hacia arriba tío bueno da igual no pasa nada se abre así y ya está así que el jugador primero tendría esto vale ¿por qué no puedo? ahora sí vale con la mano vacía vale ahora sí perfecto ah claro como estoy con el chief es como intentar poner un bloque encima de esto ok vale con la mano vacía pues simplemente puedes hacer así y si el blaze está por aquí pues nada le disparas con las bolas de nieve y ya está y si no tampoco es que haya mucha distancia ¿sabéis? o sea es que si hay un un de esto de blaze por aquí haciendo de las suyas además esto lo quitaría si yo esto lo puedo tirar ya fuera vale si yo me vengo aquí y estoy así y el nota está yo que sé ahí es que lo tiro a tomar por culo ¿veis? o sea lo tiraría de forma muy fácil además porque no levita entonces lo que puedo hacer es aumentar un poquito el tamaño o incluso darle un poquito de juego como le di a a ese de ahí y hacer unas cosas de este estilo ¿no? que sea que se vean que son torres pero eso un poquito más más guapas ¿no? esto ya sería demasiado creo yo yo creo que esto ya sería demasiado me parece a mí si yo lo veo demasiado ya cargado vale más que nada porque se acerca mucho a esta distancia ¿vale? así que tampoco me interesa eso esto lo quito esto también y esto realmente también lo quitaría si acaso quitaría todo y se quedaría así ¿vale? y aquí entonces un blaze uno o dos ostras porque poner dos también molaría bastante uh la la esto se complicaría bastante gente esto se complicaría bastante vale una cosa que a mí me interesa sería en plan la nieve porque imagino que uno de esto si lo rompes te dará no sé que te dará la verdad en primer lugar voy a poner esto aquí para cubrirme un poquito y vamos a probar ¿vale gente? vamos a probar a ver qué pasa estupendo estoy herido incluso vale esto si no es con una pala totalmente se destruye ¿no? no tengo pala ahora mismo para probar a ver creativo claro la tiré pala vamos a pillar una pala normal que sería de madera y vamos allá vale y me da ¿cuánto me has dado? pues no lo sé pero me habrá dado 16 intuyo no lo sé no lo sé vamos a tirar esto vamos a tirar esto también fuera y vamos a probarlo de nuevo a ver con alt colocamos y ya estaría y ahora vale me ha estado me ha estado cuatro me ha estado cuatro vale podemos hacer también una especie aquí de castillo para que tampoco sea esto como veis yo me puedo poner aquí tranquilo y escúpeme escúpeme vale esto resiste o sea como veis el tonto nabo este se ha caído ah vale vale pero flota vale 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 levita vale soy súper tonto joder es que como se vayan todos muy lejos ya ahí ya ahí pillo bastante pero bueno vale uno menos y conseguimos vara de blaze no sé cuántos he conseguido uno o dos pero bueno el caso es que he conseguido y luego el otro el otro donde te vas tú bueno me lo acabo de cargar también el caso es que se puede vale el caso es que se puede perfectamente así que bien bien eso cumplido el objetivo estaría cumplido quizás quizás eso lo de poner aquí un poquito de más de nieve para que haya mucha nieve tío porque al final esta zona primeriza podría ser nieve incluso podríamos poner cristal por aquí aunque claro el agua no sé yo si me convence o no podríamos el cristal no me refiero a hielo vale gente me refiero a hielo lo que pasa que el hielo se derrite y todo el rollo pero bueno lo dicho tendríamos entonces aquí nieve y lo decoraríamos esto de forma que pudiera ser una especie de de cuartel o algo así no a ver yo creo que con 3 va más que chuta vale vale yo creo que una cosa así podría molar yo creo y el principio sería este tampoco me convence mucho aquí podría estar las reglas no sé qué es que tampoco me convence mucho tío porque quita mucho espacio y claro también es verdad que facilita mucho porque si hay iblaze te está ahora mismo facilitando eso que que te disparen y te cubras fácilmente así que yo más bien lo que haría sería no sé si de 3 o de 2 porque ahí habría otro gente eso hay que contemplarlo yo me quedaría aquí porque esto si yo lo quito en survival esto recordemos que no me da nada tiene que ser con una pala como veis y me da 4 me da 4 4 perfecto entonces voy a ir pensándolo y os lo muestro vale lo he estado pensando y realmente a ti te da tiempo como para o sea si tienes unos blaze ahí para mirar un poquito contemplar el escenario ver que hay unos blaze y entonces hacerla del topo vale aquí ya no te deberías tener ningún problema si excavas otra vez pues te jodes y mueres porque no tienes otra vale así que ahí estaría la primera gracia si regla número 1 de minecraft vale no piques debajo de ti o sea no o sea pica así y así pero no nunca debajo no entonces vamos a poner esto bien ahí está entonces lo normal es que uno pique en el centro que es donde respawnea o lo que sea además podemos poner aquí algo más en plan no sé o no poner nada directamente el caso es que ahí no tendrías problemas no tendrías problema alguno donde estás aquí estás vale entonces como hemos dicho todo esto el camino este lo vas a tener que fabricar tú vale o sea esto esto estará así tampoco son muchos bloques vale o sea tampoco son muchos bloques cuántos bloques serían uno dos tres cuatro cinco seis seis bloques solamente seis bloques eso sí tienes que tener tela de cuidado con esa peña por lo tanto aquí o en esta zona antes de construir puedes poner uno dos tres y cuatro bloques más y ya eso pues estaría un poquito ¿no? de faro bueno no lo sé no sé yo si te haría ahí de de escudo hablando de escudo para hacerse un escudo una de las reglas que va a tener este este mapa será habrá diferentes tipos de dificultad dificultad número uno que sería súper fácil haz lo que te dé la gana dificultad dos que sería un poquito más elevada sería jugar ya sin escudo eso le daría ya un toque bastante interesante y dificultad tres jugar en con una vida solo si mueres mueres y tienes que empezar de nuevo así que esas serían las tres dificultades por supuesto las dos primeras tendrías que tener el minecraft en difícil todo eso pues no sé lo pondré lo explicaré más adelante yo que sé tendré que poner diferentes carteles yo que sé un cartel aquí otro cartel aquí otro cartel en medio indicando los niveles de dificultad incluso podríamos poner otro así ¿no? y estos dos quitarlos quizás yo lo veo también bien indicando como que el punto principal es mirar hacia esa zona ¿no? podría ser entonces un cartel aquí uy un cartelito aquí otro aquí otro aquí yo creo que eso mola bien por otra parte hemos dicho que seis para allá así que eso también está guay habría que ver bueno eso ya lo haré yo eso lo haré yo o sea la simetría esta la haré igual aquí en la parte de la izquierda y ya lo haré yo fuera de cámara porque eso no es interesante vale más cositas que podríamos ver en este mismo vídeo bueno pues yo creo que ya estaría bien ¿no? yo creo que esto son 40 minutitos que he grabado hablando de cositas y demás que tampoco hemos hecho mucho pero bueno ya veis como va funcionando el tema de los cortes que por cierto cuando le dé un poquito más de vidilla a los vídeos que cada vez irán teniendo más vida eso está claro y también apuntaré cosas que yo tenga pensado también de vuestros comentarios que por cierto muchísimas gracias a los que habéis comentado tanto para solucionarme el tema de de bueno de la grava y tal muchísimas gracias el Chidori entre otros y bueno pues 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 y Sama por supuesto me lio de a Sama madre mía me acuerdo los nombres sin tener que leerlo si es que es increíble es que es increíble bueno lo dicho yo creo que esto quedaría así aquí en cada torre podría poner dos o tres blaze igual se me está yendo la olla con tantos ¿no? pero yo creo que ahí ahí vemos un poquito el tema de la dificultad yo creo que eso mola y ya luego ahí podríamos poner una especie de árbol ¿vale? justo aquí un árbol no un tronco de bueno un tronco nada un tronco tampoco o también podríamos poner un tronco de esos en los próximos ya sea en esta parte y en esta si yo lo veo eso si que lo veo yo mejor eso si que lo veo yo mejor por ejemplo vale eso si que lo veo yo mejor dos troncos allí vale y aquí un árbol o los dos troncos más alejados quizás más alejado en un futuro pero el caso es ese aquí un arbolito o aquí aquí no lo sé en algún sitio algún árbol eso si tiene que haber tierra así que eso también igual tendré que cambiar esto un poco pero bueno esto así a priori pues no sé me mola estos bloquecitos los podríamos cambiar y poner lava simplemente que salga de aquí justo podría incluso molar no no sé ya veremos ya veremos de momento así esto me gusta bastantito me recuerda esto a un Pokémon al Horfrost o algo así que se llamaba creo que es de la cuarta generación un Pokémon de estos legendario o semilegendario no me acuerdo del nombre ahora mismo del Pokémon pero creo que había un trío o algo así creo que era de la cuarta generación o de la tercera del Rubí no era del Rubí no me acuerdo en fin da igual que no sé como que lo veo parecido por las patas más que nada creo que era un Pokémon de acero también en fin me estoy yendo por las ramas espero que os haya gustado este segundo capítulo y bueno esto irá irá a más vale hemos corregido el tema del portal del Nether del Nether del End perdón hemos hecho la segunda isla vale el segundo islote ya está prácticamente hecho y por tanto si el segundo está hecho el tercero también no sé si habrá nieve suficiente como para cargarse a tres y a otros tres aquí así que igual deberíamos eliminar a uno y dejar dos y dos en cada torre yo creo pero míralo adiós me voy la gravedad actúa bueno el caso es que yo creo que podría molar bastante además teniendo en cuenta de que cada uno va a sus anchas también puede ser un poquito de cuestión de suerte el que o los dos te ataquen o que uno se vaya a su bola o sea los dos estos y los otros dos vale los dos pares te ataquen pero también puede ser que por ejemplo este se vaya a su bola y no te esté atacando o que los otros dos estén echados más para atrás y no te vean así que en ese sentido puede ser interesante y hablando de interesante ¿sabéis qué es lo que voy a hacer ahora? vamos a experimentar un poquito lo que yo he dicho vale vais a ver me vais a ver jugar en survival hola amigos y lo primero que voy a hacer es esto vale yo ya estoy escondido aquí esto si lo rompo me mato así que no lo voy a romper vamos a pillar todo esto como veis no tengo problema alguno de que me den pero problema alguno y ni siquiera vienen cucu míralos si que se asoman un poquito pero bueno si se asoman puedo hacer esto ay sopla bueno y puedo hacer esto vale ostras chaval que voy a morir vale no he muerto no he muerto no he muerto vale por aquí no creo que haya problemas para un poquito de luz como se me meta uno aquí estoy súper jodido fijaos que la vida la tengo un poquito mal pero bueno no pasa nada aquí tenemos un poquito más de tierra y ya está también es verdad que hey he saltado cuando no debía así que nada pillamos todo lo que vendría siendo la madera ahí está vale ahora bueno esto obviamente está ahí y no voy a utilizar las manzanas pero en fin eso está ahí para no tocarse entonces con esto que puedo hacer en primer lugar la mesa de crafteo vale en segundo lugar esto y en tercer lugar podríamos poner la mesa por ejemplo aquí y aquí podríamos poner ya la pala vale y entonces uy mi objetivo es vale me sobra uno de madera como era lógico donde donde están donde están los tontos estos ahí donde no me digas que se han suicidado o algo de verdad really tío bueno como veis es que tampoco va a ser muy complicado con esto pillo lo que vendría siendo nieve pim pam pim pam bolitas de nieve a saco a saco a saco a saco a ver esto sería mucho más divertido si te estuvieran atacando ¿no? o más tenso la verdad vale porque aquí está por ejemplo la muerte así que tendrías que más bien pillar las bolitas de nieve de aquí como veis hemos pillado ya 32 o sea un huevo vale bueno 40 prácticamente más de 40 de hecho así que en fin pillamos todo esto y ahora no sé dónde estarán la verdad eso me ha molestado que no estén verá el susto que me va a pegar no hay nadie de verdad really tío really really yo pues vaya mierda ¿no? pues vaya mierda que se larguen esto habrá que solucionarlo amigos esto habrá que solucionarlo pero bueno el caso es ¿cuánto he tardado? 5 minutos bueno menos no habré tardado menos de 4 minutos en hacer todo esto yo que sé se hace rápido y luego ya puedes si tienes buena puntería pues eso matar a los a los blaze yo creo que yo creo que mola ¿no? y puedo poner unos 3 y allí otros 3 que coño que sea a priori difícil porque luego se van a suicidar así que yo creo que mola en fin espero que os haya gustado como siempre me despido aquí con bolitas de nieve y nada dejadme como ya he dicho diferentes ideas para ¿está nubladito otra vez? no está de día vale perfecto eso dejadme ideitas ¿vale? para los próximos vídeos que por cierto seguiré grabando un poquito y bueno con mis propias ideas seguiré también leyendo y bueno iré haciendo lo que me digáis en los comentarios a medida que voy también subiendo vídeos nuevos ¿vale? que no se hayan grabado de antemano en fin también decir que esta semana viene ya God of War viene Kratos a tope así que estar atento por fin ya tengo un poquito más de tiempo y también tengo bastantes ganas con todo el apoyo que dais en serio tío es que me subís la moral un huevo en fin que muchísimas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¡pum! ¡pum!